en la zona sur de la ciudad de Culiacán, donde los elementos de la policía estatal preventiva lograron localizar una camioneta con varios cuerpos en su interior. Es una camioneta tipo Vans de color blanca, la que fue localizada cuando pasas en la entrada de la colonia Alturas del Sur, en la zona sur de la ciudad de Culiacán, muy cerca de lo que es el Panteón Jardines de Lumaya. Fue alrededor de las 8 de la mañana cuando las autoridades habían sido notificados que al parecer había un vehículo sospechoso en la salida sur de la ciudad de Culiacán. Al llegar al lugar observaron un Vans de color blanca y al ser revisada confirmaron que había varios cuerpos en el interior de ella, esto en la parte de atrás del vehículo. Asimismo, a un costado de la camioneta donde se encontraron los cuerpos, dice, bienvenidos a Culiacán. Actualmente los elementos de la policía estatal preventiva están limitando el área donde localizaron los cuerpos adentro de una Vans de color blanca. Aquí vemos a los elementos trabajando, que están trabajando en la zona. ...de esta panel. Es una panel de color blanca a la colonia Alturas del Sur, lo que es la calzada de inicio de la carretera México 15, las entidades de las 4 y 6 cuerpos. Ahorita que llega el personal de la Fiscalía del Estado de Sinaloa para que realice el trabajo de campo. Estamos hablando que son antes unos... ...de la ciudad de Culiacán, camioneta Pans, de color blanca, que está ahí. Que tiene marcado, bienvenido a Culiacán. Esa es la camioneta donde están los cuerpos, los que se localizaron. A ver, ahí está.